Esta colección de sellos nace hace muchísimos años... ...por obra y gracia de un comisario principal... ...que está con nosotros, Juan Ruiz Boluda... ...que es el especialista, el que empezó en su momento... ...a ir reuniendo sellos de cualquier parte del mundo... ...en definitiva fue una idea suya el hacer esta exposición... ...porque era algo original, efectivamente a veces... ...se imaginan que podemos hacer cualquier cosa... ...menos una exposición de sellos, en este caso... ...se llama el sello de la policía... ...porque hemos podido hacer esta colección... ...y a poder exponerla para que la gente la vea... ...durante cinco días, del 1 al 5 de octubre... ...en esta sala de exposición de la fundación de Caja Cacía de la Mancha. En definitiva el sello es una especie de fotografía... ...que queda plasmada de un momento histórico... ...los sellos nacen hace 172 años... ...estamos cumpliendo un aniversario precisamente ahora... ...también es cierto que se cumple 52 años... ...de fundación del 091... ...por lo tanto estamos cumpliendo un año... ...de coexistencia tanto del sello como de la policía... ...y lo importante es que la policía es protagonista de los sellos también... ...por lo tanto aquí hay sellos de todas las partes del mundo... ...y es una colección muy original, que merece la pena ver. Podemos encontrar cosas que no sabíamos que existían... ...y podemos encontrar pues una serie de tipos policiales... ...que no teníamos ni idea... ...desde, bueno, el clásico sello de Estados Unidos que hay por ahí... ...del policía acompañando al niño para que no se pierda... ...o al niño rescatado de haberse perdido... ...pues hasta un sello de Inglaterra que se llama Envía una sonrisa... ...y que son cosas muy curiosas... ...y los sellos de España, lógicamente... ...los que a nosotros les tenemos una cercanía más próxima... ...pues con más razón, ¿no? Si a partir del año 85 y creo, y no hago mal las cuentas... ...serían 27 años habiendo... ...dedicándome, dedicándome no... ...en los ratos que a uno le dejaba... ...el espacio lógicamente profesional, ¿no? ...pero si un día llovía o otro día te aburrías... ...y no tenías otra cosa mejor que hacer... ...como no existía internet en aquel tiempo... ...no te podías conectar... ...y no había otro entretenimiento... ...pues dices, pues voy a coger el... ...y me voy a dedicar una hora a esto... ...eso exige pues que tú te enteres de cosas... ...que antes no tenías ni idea... ...porque tienes que buscar un catálogo de sellos... ...luego tienes que buscar una lupa especial... ...porque ahí te dejas miopía por un dúo... ...una lupa especial... ...te enteras que hay unas tiras especiales... ...para pegarlos a ellos que se llaman tiras Hawith... ...o sea, todo eso... ...pues conlleva una serie de contactos también... ...contactos con otro tipo de gente... ...que te van aconsejando y que... ...gracias a Dios, pues he tenido bastantes. ¡Gracias!